Trabajo en conjunto con el gobierno, desde las primeras medidas, estábamos esperando el DNU, salió tarde el DNU, pero había que tomar una resolución, así que se tomaron las medidas antes de que llegue el DNU nacional, esperando este último, con la autorización para poder abrir hasta las 18 horas, por la restricción de movilidad después de las 18 horas. Habíamos tenido un inconveniente con lo que es el paseo del fuego, y el paseo Ushuaia Shopping, porque al ser shoppings, por el DNU nacional no podían abrir sus puertas, así que se realizó un trabajo con el gobierno, con los dueños de cada una de las instituciones, y logramos que también el paseo del fuego pueda abrir sus puertas, hasta, bueno, los salones de fuego no, el cine no, sí las casas de comida, hasta las 18 en forma normal, con el aforo correspondiente, y a partir de las 18 hasta las 22, con la situación de delivery, para las casas de comida dentro de los shoppings. También hubo algunos comercios que lo que mayor preguntaban era, esto una semana, pero están seguros, tenemos el compromiso desde el gobierno, que esto es hasta el 31, y a partir de ahí volveríamos a como estábamos trabajando, antes de este último DNU, por las restricciones, antes de este DNU. ¿Podemos decir que sirvió un poco estas medidas de abrir los shoppings, de mantener quizás el comercio no cerrado del todo? Bueno, por supuesto que uno quiere siempre mantener todo el tiempo abierto, nosotros también le presentamos al gobierno que no estábamos de acuerdo con este cierre, porque nosotros considerábamos que estábamos bien con la meseta, por los informes que teníamos de las partes que venían dando ellos por semana, ahí fue donde nos explicaron que nosotros nos miden a nivel nación, por la razón y la incidencia, el tema de la incidencia a nosotros nos deja en una situación desfavorable, porque nunca vamos a poder cumplir, así que siempre vamos a estar en zona roja, y desde el gobierno se está trabajando fuertemente para mostrarle a la nación cuál es la real situación de Tierra del Fuego, así que creemos que si se logra entender esto, nosotros ya saldríamos de la zona roja. Esto no implica que no nos tenemos que cuidar, esto no implica que no hay que cumplir los protocolos, mucho más tenemos que ser responsables, porque sabemos que si no cumplimos protocolos, que si no nos cuidamos, es probable que nos cierren. Entonces nosotros tenemos que estar mucho más atentos y hacer cumplir estos protocolos absolutamente a todos. ¡Gracias!